Este mundo es ilusión Este mundo es ilusión Que no se puede encontrar El motivo de vivir Para luego ser feliz Ese joven que en el mundo No le da formalidad Ese joven y su rumbo No se sabe a donde van No se puede soportar Ese modo de vivir Criticando a los demás Más sin recapacitar Ese joven que en el mundo Se le trata de humillar Sus ideas y su rumbo No le dejan realizar Y es de superarte Y que te levante Y algún día Tú podrás Muevanse todos A bailar A bailar Vengan todos vengan Vengan todos vengan Este es el club del clan Este es el club del clan Muchachos y muchachas Muchachos y muchachas Vamos a gozar Vamos a gozar Es la juventud Es la juventud Que se impone ya Que se impone ya Y con la nueva ola Con la nueva ola Aquí reinará Aquí reinará A bailar 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 Vengan todos vengan Vengan todos vengan Este es el club del clan Este es el club del clan Todos los muchachos Todos los muchachos Les cantarán Les cantarán Que se impone sean Un saludo Que se impone sean Que se impone sean Todos los muchachos con la nueva ola Gracias.